Hola de nuevo amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otro video review de mis vehículos de colección y ahora el que vamos a ver es la entrega número 11 de la colección maquinaria para construcción y la penúltima entrega de la colección maquinaria para construcción, así es. Entonces, solamente me va quedando una entrega para terminar la colección y la que queda es una planadora Volvo que va a salir la próxima semana y cuando la compre termino completamente la colección. Pero bueno, ahora en esta ocasión como pueden ver le estoy hablando de el montacargas o grúa horquilla JCB535125 y bueno, dejo a un lado la cámara y comencemos. Bueno, aquí pueden ver a esta hermosa máquina de construcción, este hermoso montacargas o grúa horquilla como desean llamarle, tal cual les dije, este marca JCB y como pueden ver es de color amarillo, como ustedes pueden ver amarillo con negro. Y este tipo de vehículos está especialmente hecho para la para la construcción y la industria agrícola como pueden ver las cuatro ruedas se deslizan sin ningún problema. Además, por otra parte, el brazo de carga puede levantarse y bajarse sin ningún problema, puede subir y bajar. Podemos ver además que ahí dice el logo de JCB en este lado y en este otro lado también dice el logo de JCB. Como pueden ver los rines son de color amarillo. Podemos ver que además tiene un limpia para brisas. Aquí en la parte frontal y también en la parte de la trasera. Ahí pueden ver una baliza. Y pueden ver también sus luces aquí en sus luces nocturnas, su espejo retrovisor. Podemos ver aquí que también tiene luces de freno aquí atrás. Muy, muy bueno. También se le pueden ver, se puede ver el asiento del conductor, el volante, la palanca de cambios. Todo lo que ustedes entienden de esta máquina. Además, bueno, ahora voy a hacer un comentario. Por ejemplo, aquí lo tenemos en un comparativo, en este caso con una retroexcavadora. Con la retroexcavadora JCB 3X4T. Perdón. Como pueden ver son exactamente del mismo tamaño. Ambas son muy pequeñas y bueno. Ambas se ven muy, muy pequeñas y en todo caso coinciden en las dimensiones, la escala. Como ustedes pueden ver. Y bueno. Y finalmente, para recomendar este vehículo, si alguien desea comprarlo, pueden comprarlo. Yo se lo recomiendo principalmente a todos los fanáticos de la... De todos los fan, a todos los fanáticos de las maquinarias de construcción en miniatura. Y recuerden, esta colección ya se está acabando. Solamente va quedando una entrega. Así que recomiendo 100% la colección como las mismas miniaturas. Así que sigan comprando esta colección antes de que se agote. Bueno, no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Que estén todos bien. Cambio y fuera. Chao.